Pero yo voy a descubrir lo que están tramando, ¿ah? Sí, lo haré. La señora Elka nos escuchó. Pero no todo. Si no, nos habría preguntado. Aún así, ahora nos estará vigilando. Además de estar a Besaris que nos puede dar problemas también. Nuestra bromita se está poniendo arriesgada. Lo sé. Tal vez sea mejor suspender el baile. Por lo menos algunas noches. Tienes razón. Me estaba divirtiendo tanto. Yo también. Edisa. Gracias a Dios, usted está bien. Qué susto nos dio, reina. ¿En dónde está Yasha? Se marchó. Ella y su padre acaban de partir. ¿Cómo que se fueron? No es posible. Sí, lo es. Lo importante es que usted está bien. ¿No se quiere levantar un poco, reina? No. No quiero nada. Tiene que comer, madre. Haga un esfuerzo para recuperarse pronto. Por favor, quiero estar sola. Déjame en paz. Estoy muy cansada. No sería mejor... Obedezcanme. Por favor, salgan. Sí. Regreso más tarde para ver si está mejor. Con permiso. ¿Revisaste si mis cremas de belleza están aquí? Sí, señora. Ya revisé dos veces. Revisa por tercera vez. Me siento desnuda sin ellas. Mi joya. Es un viaje corto. No nos vamos a mudar a dura. Joyas. 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 Necesito mis joyas. Tú solo ayudas por accidente, ¿verdad? ¿Qué estás metiendo ahí? Por los dioses, sierva. Para escoger bien, tienes que sacar todo y ver los pañuelos y vestidos que estoy llevando. Hacer las mejores combinaciones y después guardar todo de nuevo. Como desee, princesa. Responde lo que te pregunté, en abonido. Son... tablillas. Tablillas. Pues no llevarás ninguna. Vamos a la inauguración de la estatua del soberano, el rey de Babilonia. Y tú no vas a estar con la cabeza en la luna, ya. ¿Entendiste? Pero yo necesito mis tablillas. Madre. ¿Mmm? ¿Dónde están mis cosas? Mi príncipe amado, no es un viaje para niños. Pero te quedarás aquí con Amu y ella hará todo lo que quieras. ¿Está bien? No me gusta quedarme solo. Si todos van, yo también voy. Quiero ver la estatua del abuelo. Oye. Baja el tono con tu madre. Y tú baja tu tono cuando le hables a mi hijo. ¿Dónde se ha visto que se le hable así a mi pequeño príncipe? Mi amorcito. No podrás ir con nosotros, ¿está bien? Pero yo quiero. Pero no irás. Basta con ese asunto. ¡Bilcesar! ¡Devuélveme eso! ¡No estoy jugando! ¡Obedece a tu padre! ¿A dónde vas? ¡Devuélveme eso! Está dispensado de ir con nosotros, gobernador. No quiero poner en riesgo su salud. Prefiero que se quede y se recupere plenamente. Le agradezco los cuidados, soberano. Pero ya estoy mucho mejor. Puedo retomar... Lo haré mejor entonces. Le ordeno que repose y no piense en trabajar. Si no me obedece, estará desacatando una determinación del rey. Un crimen grave, ¿entendido? Perfectamente, señor. Reconozcámoslo, Baltasar. El trabajo que realiza con sus amigos es excelente. Pero el rey no puede sobrevivir algunos días sin ustedes. ¿Ellos irán con la comitiva? Claro que sí. Y tú, señorita, estás encargada de prohibirle hacer esfuerzo en mi ausencia. Espero ser capaz de cumplir sus órdenes, señor. Nunca he visto a una persona tan terca como Daniel. Digo, Baltasar. Es una pena que no verá el esplendor de la estatua que mandé a construir. Pero ciertamente encontraremos otra ocasión para eso. Hasta mi regreso. ¿Sabes lo que me agrada de este viaje? Creo que nos hará bien cambiar un poco de aire. Te he sentido distante últimamente, mi amor. No es por ti, mi amor. Es la responsabilidad. Y asuntos del reino te demandan mi atención. Yo lo sé. Pero ya que estamos en un momento de paz, no te puedes relajar un poco. Mi dulce e ingenua esposa. Mantener la paz puede ser tan trabajoso como pelear. No podemos descuidarnos un solo instante. Por ejemplo, el intento de alianza con el matrimonio de Tiro y Judá. ¿Qué tiene? Sí, todo se canceló y ellos ya se fueron. Lo sé, pero la reina de Judá y el rey Yeram están conspirando. Estoy seguro de eso. Si los dos reinos derrotados se unen, no nos traerían grandes problemas. Pero puede haber una conspiración mayor. Necesito investigar. ¿En serio lo crees? Ay, mi amor, no pienses en esas cosas. Preocúpate por llevar tus lindos vestidos y ponerte bella en la inauguración de la estatua. Y yo garantizo la seguridad. A veces pienso que mi marido piensa que soy tonta. Incapaz de comprender ciertas cosas. Él solo quiere protegerla, señora. Eres muy gentil, Gadis. Pero dime, ¿cómo estuvo tu compromiso? Fue muy agradable. La familia de Matías me recibió muy bien. Son excelentes personas. Ellos ya saben que estás embarazada. Mejor así. Todo se arreglará. ¿Y cómo te has sentido? Si crees que es mejor para la salud del bebé quedarte, yo tampoco quiero alejarte de tu novio. Cuánta gentileza al preocuparse, princesa. Se lo agradezco. Pero estoy bien. Me siento muy bien. Puedo acompañarla sin problemas. ¿Estás segura? Sí, señora. Excelente. Entonces déjame ayudarte para terminar rápido con esto. Vamos. ¿Estás segura de que Baltasar no va? Estuve hace poco con la reina y dijo que el rey creyó mejor que el gobernador se quedara para que se recuperara. Pero él está bien. Tuvo una recuperación fantástica. Incluso necesita ir a la inauguración. Desafortunadamente creo que no hay nada que podamos hacer. Ah, por Marduk. Pero al menos los tres amigos irán. Podremos eliminarlos. Eso debilitará su poder. Y mantendremos a Baltasar más aislado. Bien. Ya es algo. Ahora solo necesito hacer que Nabucodonosor se lleve el decreto. Pero creo que no habrá problema con eso. No puedo esperar a ver a esos tres condenados a muerte. Por fidelidad a la divinidad que tanto aprecian. Tal vez después de eso los hebreos adoren a nuestros dioses. ¿Cómo deberían hacerlo? Ishtar y Marduk han de probar que son más poderosos. ¿Nicolau? Sí. Yo mismo. Creo que nos hemos visto en algún lugar. ¿No se acuerda? En la fiesta. En el Shabbat. Ay, discúlpeme. Había tanta gente. Mi nombre es Raquel. Lo sé. Es un hombre muy bonito. Gracias. Pero vamos a lo que interesa. Mi hermana está ocupada y me pidió que te entregara el dibujo de los moldes de madera que necesita. Ella dijo que necesitan quedar muy lisos. Para que la impresión no... Se está sintiendo bien. Estoy muy bien. Es usted tan linda. ¿Todo está bien, Raquel? Todo. Vine a recibir a este muchacho por Dalila. ¿Lo sabes hacer? Claro. ¿Necesitas algo más? Por ahora no. Ya puedes irte. En cuanto haga una muestra, se la traeré para que la prueben. No es necesario. Ah, lo insisto. Shalom. Shalom. ¿Es impresión mía? ¿O te pusiste celoso con la presencia del muchacho? ¿Yo? Nada de eso. ¿Con él? ¿También vas al campo de Dora? Parece que todos fueron convocados. Sí. Incluso necesito ayudar a mi señora con su equipaje. Pero me gustó ver que me celaras. Disculpa, pero parece que estás diciendo, ¿saltes? Lo sé. Bueno, necesito arreglar mis cosas. Nos vemos más tarde. ¿De qué te ríes? No es mejor entrar juntos al palacio. Tienes razón. Este viaje repentino me está confundiendo. Me lo imagino. La vida repentino me está confundiendo. Listo, Veroso. Ahí está el decreto que me aconsejaste sellar. Excelente, soberano. ¿Será necesario un documento que obligue a todos a inclinarse delante de la estatua? Los dioses crearon el mundo, los cielos y la tierra a partir del cuerpo derrotado de Samad. Luego levantaron la ciudad para servir de morada divina. Y finalmente crearon a los hombres para servir a los dioses y cuidar las ciudades. Cuéntame algo que aún no sepa, Veroso. ¿Soberano? Lo que quiero decir es que si hasta el rey debe inclinarse delante de Marduk, todos en Babilonia también deben inclinarse. Además de agradar a los dioses, se trata de una prueba de lealtad de sus súbditos. Comprendo. Sería útil para eliminar a cualquiera que se atreva a enfrentarme. Y si algún rebelde se rehúsa a hacerlo, pagará con su vida. Hablando de rebeldía, a pesar de que la unión entre Tiro y Judá no se diera, porque el matrimonio fue cancelado, creo que planeaban algo. ¿Llegaste a ver algo al respecto? ¿Alguna prueba concreta que me permita cortar sus cabezas? No, no. Nada tan evidente, mi señor. Solo el intercambio de murmullas entre la reina Neustra y el rey Irán. Pero Nebusar Adán ya mandó mensajes a sus espías que están en Tiro, así como en Egipto, en Siria y en Meda. Y entonces, si conspiran algo con alguno de esos reinos, pronto lo sabremos. Muy bien, debemos estar atentos a cualquier indicio de traición. Otra cosa, avisa al rey Joaquín que está convocado para la inauguración de la estatua de Marduk. La señora Neustra aún no está en condiciones de viajar. Tal vez el hijo quiera cuidar a su madre. Hay quien la cuide aquí. Ordena que se aliste inmediatamente. Quiero a Joaquín al alcance de mis ojos. La reina está tan mal. Nunca la había visto en ese estado. Parece que la tristeza se apoderó de ella. Está molesta con la cancelación del compromiso con la princesa. Pero ya lo olvidará. La he visto contrariada incontables veces. Sé que mi madre tiene una fuerza interior que la hace levantarse y hasta ignorar sus problemas. Pero esta vez es diferente. Príncipe Joaquín, lo estaba buscando. Aquí estoy, sumo sacerdote. El rey ordenó que se prepare para ir al campo de Tura para la inauguración de la estatua. Viajar, pero usted sabe que mi madre... Nabucodonosor fue categórico. Debe unirse a la comitiva que saldrá hoy. Alístese para partir. ¿Y mi madre? Elisara cuidará bien. No se preocupe. Mire, yo iré con usted. Me agradó conocer a tu familia. Todos me recibieron con tanto cariño que pude sentirme en casa. Me alivia saberlo, ya que será el lugar donde vamos a vivir. Me haría muy feliz participar en la celebración con ustedes. Pero con la comitiva partiendo es imposible. Agradeceles a todos por mí y explica el motivo de mi ausencia, por favor. No te preocupes. Ellos entenderán. ¿Y tú me vas a extrañar? Sí, claro. Descuida. Intenta no hacer mucho esfuerzo. Voy a dejarte regresar a tus caseres. Y voy a despedirme de los sabios que partirán a Dura. Y después iré directo a la casa. Ya deben haber dado inicio a la celebración del Shabbat. Está bien. ¿No me darás un beso de despedida? No. Tranquilo, abuelo. El tranquilo murió de hambre. Y el desesperado murió antes, papá. No, gracias. Entra, bienvenido. Con permiso. Shalom. Shalom. Rebeca me contó que estás muy interesado en las historias de nuestro pueblo. Es verdad. Si quieres, tengo muchas otras que contarte. Sí, me encantaría, señor. Nos estamos preparando para el Shabbat. No entendí nada. Pero les pido permiso para estar con ustedes. Permiso concedido. Tenemos buena comida, alegría y, claro, buena música. ¿Verdad, Rebeca? Es verdad. Nunca puede faltar la música. Ya vuelvo. ¿Sabías que uno de nuestros profetas, Ezequiel, estuvo en la ciudad? ¿Profeta? Ah, son nombres usados por Dios para transmitir sus mensajes a su pueblo. Ezequiel y Jeremías, por ejemplo, durante mucho tiempo nos venían advirtiendo que seríamos traídos a Babilonia en caso de que no nos aproximáramos a Dios. Y eso fue lo que sucedió. ¿En serio? Realmente tengo mucho que aprender con ustedes. ¡Es perfecto! ¿Preparado? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, Señor! ¡O Señor es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Ele me faz repulsar en pastos vertejantes! ¡Eleva-me para junto das águas de descanso! ¡Efrija a mi alma! ¡Eleva-me pelas veredas da justiça! ¡Eleva-me por amor do Seu nome! ¡Ainda que eu ande pelo vale da morte! ¡No temerei mal! ¡Eleva-me por ti! ¡Eleva-me por amor! 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 Lo más importante es que organice su pensamiento con calma Practicar el raciocinio es un entrenamiento que servirá para toda su vida Está bien, está bien, pero habla ya que quiero jugar Usar la cabeza puede ser un tipo de juego Vamos a ver ¿Sabe cuál es el significado de la palabra mirad? ¿Lo sabe? Lo sé, no soy imbécil Perfecto ¿También sabe lo que significa doble? Sí, pero ¿por qué me estás preguntando eso? Porque voy a hacerle una tercera pregunta ¿Cuál es el doble de la mitad de un pedazo de pan? Yo no quiero pensar en eso Si un día soy rey, solo haré lo que me dé la gana Y mandaré a todo mundo Y condenaré a muerte A quien me haga enojar ¿Cree que un rey No se debe enojar con nada? Le puedo garantizar que cuando reine No faltarán problemas que resolver Y Aspenaz tiene la razón Cuando dice que entrenar el raciocinio Será útil en todo Él habla demasiado Y usted escucha menos Una de las principales cualidades de un rey Es saber escuchar Y aprender con lo que se escucha ¿Oyó lo que dije? El duble de la mitad de un pedazo de pan Es el pan entero Muy bien Sé que esa cabecita funciona muy bien cuando quiere Lo dejé un momento solo Y huyó de la habitación Yo vine a pasear un poco ¿No puedo? No, no puedes Después hablamos Tengo que llevarle ropa a Naomi Aspenaz por favor Mándalo a su cuarto Y no lo deje salir Eso, haga eso Para acabar la clase Siéntese Solo puedes cuidar a Belsasar No hagas otra cosa Ella le da órdenes Belsasar Hasta el más sabio de los hombres Se desarma delante de una linda mujer No hagas otra cosa No hagas otra cosa Por favor Entrego Por los dioses. Como la estatua de mi sueño, solo que toda de oro. Como la estatua de mi sueño. Como la estatua de mi sueño. Seremos los últimos en llegar, padre. ¿Podemos irnos? Estoy buscando mi cinturón. No puedo encontrarlo en ningún lugar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué significa? Es Ilana. Ilana toma mis cosas y cambia todo de lugar. Consulta, mi amor, que la sala no es lugar para guardar tus pertenencias personales. Mantente firme durante la votación. Y recuerda que independientemente del resultado, tu trabajo con nuestro pueblo existe y es muy importante. Tiene razón, señora Ilana. Gracias, mi amor. Gracias. Vámonos. Vámonos, vámonos. Shalom, shalom, vámonos. Vámonos. Shalom. Creo que no podré llegar a tiempo para el resultado. Tengo que hacer algunas entregas, pero después voy directo a la sinagoga. ¿Quiere venir conmigo? Yo prefiero quedarme aquí para no ponerme más nerviosa de lo que estoy. Tardé un poco, pero fue porque quería que quedaran perfectos. Realmente se esmero. Están excelentes. Creo que a su hermana también le gustaría verlos. ¿No quiere llamarla? Ella no se encuentra en el palacio. Ah, yo la espero. Si no, tarda, claro. Raquel se fue a Dura. Ah. Fue a acompañar a los nobles. Sí. En la inauguración de la estatua. Ella es sierva de la princesa Shamiram, esposa del príncipe Bill. Creo que puede estar un poco aburrida sin la compañía de su hermana. ¿Podría llevarla a dar un paseo por los canales? ¿Qué me dice? Yo le agradezco la amabilidad, pero desafortunadamente no puedo aceptar. Yo trabajo tanto que no me sobra tiempo para... Ay, sé bien cómo es. En mi caso es igual. Tengo un comercio próspero con muchos clientes. Y mi propio taller, una herencia de mi padre. Y como puede ver, así como usted, soy un excelente artesano. Ciertamente posee una vocación muy especial para los trabajos manuales. Los moldes quedaron impecables. Vivo en una casa grande, gozo de una excelente salud y tengo éxito en los negocios. Solo me falta una linda mujer para casarme y construir mi propia familia. Quiero muchos hijos. Deseo que la encuentre y sean muy felices. Si me permite, necesito volver a mis quehaceres. Claro, con toda razón. Aquí está su pago. Gracias. Shalom. Shalom. Tú tienes que ponerte en las manos de Dios. Hijo mío. ¿Estás nervioso? Un poco. Es natural. Yo también lo estoy. Usted va a ganar, padre. Voy a vencer. Estoy seguro. ¿Y cómo puede estar seguro? Lo sé. Y deja de contradecirme. ¿Tardará mucho para que comience la votación? Faltan algunos representantes. ¿Electores míos? Vamos a esperar. ¿Puedo contar con ustedes? Claro. Para eso venimos. Lo sabía. Estarán votando con Dios. ¿Vas a votar por el hermano? Claro que no. Votaré por mi futuro suegro. Los negocios antes que nada. Mi voto es para Fasur. Yo decidiré en el momento. ¿Ah? Decidiré en el momento. Fasur necesita ganar para que sigamos ganando. Sí, para que continuemos ganando Samir y yo. Porque el sacerdote es nuestro cliente. Ya veremos, querida. ¿Vieron a Zack? No, ni yo. Él me prometió que vendría. Presenciar este gran evento valió el viaje. Es necesario ver con los propios ojos para creer en semejante opulencia. Es la prueba concreta de que Marduk es más grande que el dios de los hebreos. Asher, no estarás pensando en cometer una locura plena a luz del día con todos aquí, ¿verdad? Ya se empezó a reír. Prepotente desgraciado. Sí, además de ser un guerrero impensible, por lo que dicen. Asher, sé inteligente. No desperdicies tu vida. ¿Verdad? Perdón, señora. Estaba por retirar eso. ¿Tú? ¿Nos hemos visto antes? Sí. Pero tú no te podrías acordar de mí. De cualquier forma, gracias. Disculpe, mi amigo acostumbra dejar las cosas en el piso. Asher, ¿quieres que la princesa me condiñe a muerte? No se preocupen. No se preocupen. Estoy bien. Y valoro la vida. Y no seré capaz de mandar a nadie a la horca. Principalmente por un motivo insignificante. Gracias una vez más. Esa voz, esta pulsera, fue ella quien la hizo para mí. Vea. Es muy bonita. Ella me la dio cuando aún éramos muy jóvenes. ¿Y tú la guardas hasta hoy? La guardo. Y la guardaré para siempre porque fue lo único que me quedó. Perdí a mi familia. Perdí mi casa. Me separaron de la mujer que amaba. Y hoy soy un esclavo de Babilonia. Lo siento mucho. Yo también amo mucho a una persona. Por más extraño que pueda parecer. Si me desposa... Lo que iba a pasar aquí... Fue por amor a esa persona. Yo, yo no soy quien para juzgarla. Cada uno sabe y resuelve sus problemas. Pero desafortunadamente... Yo no podré ayudarla. ¿Qué pasa? Es mejor que ella me vaya. Si usted está de acuerdo, ellos van a dejar que salga. No, por favor. Por los dioses que lo enviaron. Si fuera otro hombre, cometería el más grande error de mi vida. Jamás me lo perdonaría. Pero ya que no lo cometió... Ellos tienen que creer que lo hice. Que pasó lo que estaba previsto. Quédese un poco más. Está bien. Cuénteme más sobre usted. No sé ni por dónde empezar. No puede ser. ¿Qué? Ella tenía el rostro cubierto, pero... Pero reconocí su voz. Es la sacerdotisa con la que... No es la sacerdotisa, Asher. Es la princesa Casaya, la hija menor del rey. Olvídalo, Leor. Juntemos estas cosas para sacarlas de aquí. Antes de que un noble menos gentil tropiece... Y nos quiera hacer tapete a los dos. Observé que después de que fuiste curada del disturbio del sueño... Tus creaciones están aún más bonitas. Mira esto. Está muy lindo. Me siento otra persona, Anamu. Solo espero que... Raquel también se cure cuanto antes. Ella sigue con problemas. Está venciendo. Día tras día. Decidida. Tiene que seguir firme para superarlo de una vez por todas. ¿Y este estampado? ¿Para quién lo hiciste? Para la reina de Judá. Ya no tendremos boda, pero tal vez ayude a animarlo un poco. Hace días que no sale de su habitación. La pobre. Qué buena idea, Dalila. Estoy segura que le va a gustar mucho. Ay, me hace tanta falta, mi Joaquín. Faltan pocos días para que su hijo esté de vuelta, señora. Pocos. Parece una eternidad. Debería salir un poco. Tomar el sol. Pasear por los jardines. Eso ayudaría para que el tiempo pase más rápido. Yo no tengo ganas de nada. Ay, no diga eso, reina. Siempre ha sido una mujer tan llena de vida. Tan bonita. Bonita. Sí que lo fui. Pero después el tiempo va pasando. La edad va llegando y acabamos pareciendo dátiles secos. Claro que no, señora Neusda. Todas las edades tienen su belleza y usted sigue linda. Ya sé. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Larín? Le preparo un baño con esencia de rosas. Ya puedo sentir el olor de las flores. Sí. Le garantizo que con un buen tratamiento de crema y masaje, usted se sentirá otra. ¿Hace cuánto tiempo que no pasa gel en sus uñas? Ah, están horrorosas. Sí. Y usted es la reina de Judá. No se puede entregar así a la tristeza. Tienes razón, Edisa. Yo aún soy la reina de Judá. ¿Entonces vamos? No, Leor. Así se va a soltar. ¿Entonces cómo quieres que lo haga? Con fuerza. Con firmeza. Está bien. Tienes razón. Lo hago gruñón. Hacemos un buen equipo, ¿no crees? ¿Fujas acá? Voy a ajustarme al lago, Daris. No puedes esperar aquí. Señora, pero la ceremonia no tarda en empezar. Lo sé. ¿No tardaré? Necesito quitarme el polvo del viaje. Es una deshonra participar en la ceremonia de esta manera. Ayer, ¿no es aquella hechicera, amiga, deberoso? Sí. La que rebosa maldad de la mirada. ¿Y ahora va él? ¿Qué? ¿Cómo rebelión? No. Ayer. No, no, no. No hagas nada contra él. No vas a salir vivo. Ayer. 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 Ayer está loco. Loco. Yo pienso que es mejor si necesitamos votar por Fasun. Sí, es aquel. ¿Por qué? Atención todos. Sí. Vamos a escuchar a los candidatos. Sacerdote, Fasur. Por favor. Vivimos tiempos difíciles, sombríos, peligrosos. Caminamos al borde del abismo. Caminamos al borde del abismo. El mal nos acecha incesantemente. Prometo que seguiré luchando para que no caigamos. Olviden que soy Fasur, el hombre. Piensen en mí como representante de Dios. Dándome sus votos. Es por él por quien votan. Señor Rabina, tiene la palabra. Yo no llegaré al punto de decir que votando por mí estarían votando por Dios. Sería una pretensión absurda. Solo le pido a él que me dé la determinación y el valor para administrar esta sinagoga como debe ser administrada. Desafortunadamente, eso no ha pasado. Si llego a ser elegido, prometo hacerlo mejor. Gracias. Bien, vamos a proceder a la votación. Los electores de Fasur, por favor, diríjanse al lado derecho. Y los de Rabina, al lado izquierdo. Las mujeres no participan en la votación. Por favor, quédense en las orillas. Gracias. 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 ¿Quién está ahí? ¿Quieres matarme de un susto? ¿Qué es tu quien me llamó? Quería tenerte así. ¿De qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Gracias por ver el video.